¡Cuidado con el ángel! ¡Puñeta! ¡Cállese, doctor! Gracias, doctor García. Aquí andamos en el estadio del Guadalajara para un fantástico partido entre las chivas y el conjunto de Veracruz. Está llegando en este instante al inmueble... Jorge Campos, el inmortal. ¿Qué tal, amigo? Muy buenas tardes. No, esa acá, esa acá, esa acá. Por favor, Jorge, no la cagues. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Qué tal? Muy buenas noches, tardes. ¿Ya saludaste a Saguito de Nacimenchi? Ahí está. Dos potencias se saludan en este instante. Puedo apreciar usted ahí. Ahí está. A ver, nada más. ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¡Impresionante! ¡Impresionante lo que me acaban de hacer! ¡Cómo! ¡Cómo! Pero, soy estándar, soy estándar. Soy estándar, pero... pero rinconerón, rinconerón. Deja estar molestando, estamos agravando. ¿Y José cómo va? Todos ven. Mira, viene aquel que lo puse a jugar. No lo conocía a nadie. Fue a robar Alemania. Fue a robar Alemania, hizo campeón. Lo mandé a jugar y nunca un regalo. Que regresen los euros. Que regresen los euros. No, no, yo lo puse a jugar. ¡Ah, caray! Que te diga que no. La golpe ni lo quería. ¿A mí lo quería? No, 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 no. ¿Era como a Lozano? ¿Como a Lozano también? ¿Quién lo puse a jugar? No sé. José lo mandó a Alemania. Lo mandé a Alemania. ¡Ah, el día para el parro! ¡El mejor libero! ¡El mejor libero! ¡El mejor libero! ¡Ah, caray! A ver, a ver, ¿cómo es? ¿Cómo es? La golpe, la golpe, levantando los brazos. La golpe no sabe nada, dijiste. No, sabe mucho. Ya me arreglado, amor. A ver, a ver, ahí está. Miren nada más el imortal. ¿Qué no ves la pinta de yo? Arreglense los dos. ¿Qué pasa? Además, ¿por qué no se toquen un poco para que la gente se vaya motivando? Digo, no sé, yo qué sé. ¡Ey! No, también impresionante. ¡Decepcionante! ¡Decepcionante! Lo mío es decepcionante. La de él es impresionante y decepcionante. Ni modo, así lo dijo este güey. Lo dijo Osorio. Ha de cargar mucho. Todos los Osorios son. No, no, no. Vende humo. Todos vende humo los Osorios. Colombianos, mexicanos. ¿Llegamos al quinto partido, güey? ¿Quinto partido? No, no, no. ¿Pues no queríamos llegar al quinto partido? Ni en la confederación. Sí, güey. En la confederación llegamos al quinto partido. Sí. Ahí está. Lástima que mandaron a uno a tirar un penalti. ¿Sigues? ¿Sigues? Oye, pero ¿qué harían Gonzalo? De Panenca, de Panenca. ¿Gonzalo bien? Yo hice mi lista. ¿Dale está? ¿Yo estaba? Yo estaba. No, no estaba. ¿Qué está sudando? Yo hice la lista. Jaret estaba, pero ya ves que falló como ocho. No, no, pero lo puse en cuarto. Tercero. ¿Cuál problema? Y agarro y digo, ya va. Esto es real, lo puedo decir, ¿no? Es verífico, verífico. Verífica. Está bien, perfecto. La golpeada, está bien, ya. Autorizado. Cinco, metimos. Ahí está. El seis. La cagué. Espérate, ¿por qué se metió este? ¿Por qué se metió? Traía fe, traía fe, traía fe. Cuando fui caminando, dije, no me valió mal. Tiene fe. Este chavo, yo confío en él. Huevo. Y somos un equipo, perdimos todo. Es así, todos perdimos. Todos perdimos, pero este bueno se hundió, ¿no? ¿Cómo es ese tema? Dentro del vestidor, ¿cómo lo manejan ustedes? No, no, bien. Bien, bien. Saguito, saguito. Fabio Campos Fashion, su cinturón blanco. A ver, a ver. Cinturón blanco. Tengo del gol. Paquete intestinal mediocre. Ah, caray, ¿dónde están las chanclas? Mira, el señor combina lo que quiere. Mira nada más cómo está, saguito. A ver, a ver, el señor, el señor, el señor. Mira nada más. Tiene europa. Ah, caray. Y cinturón. Ay, güey. No menos traigo cinturón. Oh, estos pinches, estos pinches alemanes. Ay, ay, ay. ¿Cuántos idiomas hablas? Háblanos un poco alemán. Italiano para italiano. Dime, ¿cuántos idiomas hablas? Un poco alemán, un poco alemán. Un poco alemán. Ah, sí, doctor. ¿Lo puedo traducir? Sí, sí, dale. Dijo que te vayas mucho, Baito Mano Q. Ahora que lo traduzca a él. Ahora dijo que lo traduzca a él. Baito Mano Q, saguito. Es algo medio, medio, medio sucio. Fuerte y sucio. Ah, pero me le dijo a él. Ah, no hay problema que le vayas a él. No hay problema. No hay problema que le vayas a él. No hay problema que le vayas a él. Ahí está, la turca. La turca de la de él es de Toluca. Eh, con la de Toluca no se metan. Con la de Toluca no se metan. Con la de San Délite. No ya sabes. ¿Ya le vas a soltar, cabrón? ¿De dónde se sepa? Dice que ellos, que ellos son los que levantaron. Saludos a Doña Ñoña. A Doña Ñoña también saludos. ¿Quién dice? Allá a Satélite, ¿no? A las Torres. A las Torres de Satélite. Dice el doctor que Martinoli y el doctor levantaron al rating. Llegué yo, se fue todo para arriba. Ahí. En la selección igual. Llegó Saga. Bajó un poco, pero ya vamos. Y luego despuntó. Luego despuntó. No se adaptó a la altura. Venía, venía de muy abajo. No, 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 no. Y miren el saguito comiendo pipoca. Pipoca, pipoca. Esa es la pipoca. Ah, no, 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 no. Y allá está tu, ah, allá está el rato de tu rubiante. Ah, míralo. No, goleador, goleador. Me acuerdo, me acuerdo. Goleador ahí con la cabeza, la cabeza. Sí, me hizo la noventa. No, no, no. Contra Pablo Larios Iguazaki, aquel gol. Háblanos de Pablo Larios Iguazaki. Digo no. Ese sí era portero. Ese sí era portero. Eran los pocos que se animaban, güey. Bueno. A salir, güey. No. Sí, sí. El único. A todos se le caían los postes, güey. Sí, el único. Ya ves, central. El único que se animaba a salir. Ahí escuchó un poco de crítica a otros. Se le caían los postes encima. Era el único, sí, dijo. ¿A quién se está refiriendo este güey? A todos, güey. A todos, güey. Ah, bien, bien. No, Osvaldo también salía. En las noches, las fotos. Te quiero, Osvaldo. Igual, igual. Eres mi ídolo, Osvaldo. Bueno. Gracias, Osvaldo. Ha sido un éxito, me parece que te amo. El doctor se va a la chingada, viene Osorio. Se va a la mierda el doctor, viene Osorio. Aquí a amenizar este pedo. Este güey no hace nada y yo le ayudo, imagínate. Oye, estás ayudante. Oye, era mi cliente, las Interescuadras. Ah, sí. Era mi cliente. Es el encargado de asuntos aleatorios de George Camp. George Camp, asuntos aleatorios. Así que, mira, buena pareja esa. Uno lo envuelve y otro lo hace ludo. Yo me la jugué. Cracky. Me la juego por él. Dije, jugó el mundial. Sí. Un crack. La salida esa estuvo buenísima. No, no, no. Te acuerdo que hasta el 2006. Hasta el 2006. Ahí ya la recordé, güey. No, ya, ya, güey. Ya, olvídalo. Ya lo superé. Ya, ya. Salimos jugando, güey. Yo me hago responsable de 2006. Lo demás. Pero lo que pasa es que Chibana agarró el Guayín Delgado. No mates. Está cabrón. Ahí tienes razón. Pero bueno. Ahí está. Lo mandó Europa. ¡Vale, cabrón! Yo mandé a Matiscuta también a Europa. Ahí está. Promotores mexicanos apoyando a latinoamericanos. Suena el Guadalajara, Guadalajara con saguito presente. Guadalajara. ¿Quién es el...? Esta música me remoto cuando venía a jugar acá. Porque me inspiraba, ¿eh, Dios? Ah, sí. En el vencedor escuchaba eso. Sale a la cancha y verá. ¡Bum, bum, bum, bum! ¡Y la remojada! ¡Y arriba la chiva! Sí. La tradición. La gastronomía. La belleza. La belleza. La belleza. ¡Ojo tapatío! ¡Ojo tapatío! Pero... Eso sí, el equipo. El equipo. Ahí era... ¡No, no, 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 no! ¡Ojo tapatío! Oye, ¿qué es cierto? Ahora que estoy haciendo el trabajo de la escuela con mi hija de Guerrero. ¿Qué es cierto que tus trajes se inspiraban en el traje típico de Acateca de Guerrero? Acateca. Hay algo de verdad. Ahí está. El surfer. El... El... El clavadista. ¿De la quebrada? No. No, no, no tú. No tú de ahí, del volcán de Toluca. Del volcán de Toluca. ¡A huevo, huevo! Ay, podrás estar ahí en las lagunas, pendejo. Ah, bueno, bueno, la quebrada, este... Hay muchas cosas que involucré en el uniforme. Me inspiraron. Claro. Todo guerrero. También un poco de... Este bueno lo va a conocer, pero Jackson Pollock y Andy Warhol también se vieron intervenidos en su obra mágica textil. Así es. Ya lo dijo Martinoli. Oye, una cosa. Y lo que dice él, sí, es cierto. ¿Qué fue lo que te dijo Pablo Larios cuando llegaste por primera vez a entrenar con él? ¡Oh! Cuando llegué a entrenar... No, la verdad había sido cuando fui a entrenar. Cuando lo fui a conocer, me corrió de la habitación, de la puerta. Me decía, ¿quién eres? Pinche chamaco, pendejo. Pinche chamaco, eso. Eso. Yo no quiero decir grosería, pero bueno. Haces bien, haces bien. Este... Se quedó corto lo de pendejo, pero bueno. Pendejo a sudamericano. La concha de tu madre. No, pendejo sudamericano. Ah, boludo. No, pendejo sudamericano es... Ah, de joven, de joven. Ah, sí. Es que pendejo en Sudamérica quiere decir joven. Joven, joven. Así es. ¿Y de dónde vienes? ¿A quién le has ganado? ¿Qué te crees? ¿Eres portero con esa estatura? ¿Y con ese cuerpo? Ah, chingada. ¿A poco él estaba muy alemán? Alto. Pero estaba delgado, güey. Muy delgado. Ah, corrioso, corrioso. Corrioso, layero. De Zacatepec. La caña, la caña, papá. Y luego, ¿qué más? Y muchas cosas más que luego las vamos a platicar. ¿Te fue enseñando el cabrón? No, muchísimo. A pura regañada, pero me enseñó. Todas las salidas. Me regañaba, me gritaba, me... Luego vamos a platicar de eso a fondo porque aprendí mucho, ¿no? Hoy no le puedes gritar a los chavos, se molestan, se enojan. No le gusta que le den consejos. No le gusta que le den consejos. No piden consejos. Yo me la pasaba, la verdad, molestándolo. Y me decía, cuando hagas esto y esto, cuando te pase por aquí la pelota y la dejes pasar, hablamos. Cuando vaya arriba, hablamos. Cuando... Cuando salgas del área chica, hablamos. Primero aprende. Ponte acá atrás. Ahí me ponía atrás en la portería. Y no se tiraba. No hacía nada. Digo, ¿qué voy a aprender? O sea, no se movía. ¡No se movía! ¿Y entonces? ¿Y si ya viste? Digo... Sí, te quedaste parado en todo. ¿Y entonces qué pedo? ¿Y oye qué? ¿Ves? Que no sabes nada. Ya me paró. Fuera. Poste. Poste. Fuera. Gol. Gol. ¿Y esas qué? ¿Para qué me tiro si no voy a llegar? Van al ángulo, cabrón. Pues hubo un fenómeno, cabrón. No, era un fuera... Era un fuera de serie. Tuve la fortuna. Era un fuera de serie. Al hacer eso, yo intenté entrenar cosas de esas. Y... Se nota que no te salió ninguna, cabrón. ¿Por qué? Varias. Yo recuerdo varias. Que puta, se te iba a la mierda todo. Varias aprendí. Varias. Era un adelantado. La verdad, era un adelantado para su época, ¿eh? Sobre todo el tema de las salidas y de los reflejos. O sea, cómo manejaba el área. En el saque de meta, tú, Zaguito, te avivaste, güey. Me avivé, me avivé. Quiso salir rápido, me avivé. Y la verdad, pues, lo platicamos. Era el riesgo que todo portero tenía que correr. Pero sí era otro. ¿Volador, volador? Pero volador, un adelantado para su época con relación a muchos de los porteros que hoy en día se jactan de ser grandes porteros. Bueno, igual también para que Zaguito te hiciera un gol de cabeza estaba complicado. Entonces Pablo Arrero llegaba y hacía, ¡pim! Niño. Le hice, le hice. ¿Hay algunos de cabeza? Sí, por supuesto. Está todo, está todo tranquilo. Todo comentado. Sin broca. ¿Tienes de bola, David? Mesa. La verdad, gran portero. No, un adelantado, vuelvo a repetir. Un adelantado. Y después, no, porque está este, puñetas acá de Jorge Campos. Que lo quiero mucho. Puñetas de Jorge Campos. No, dijo, puñetas, ¿verdad? No, no, ese es el líder. Ese sí. Y dio continuidad, la verdad. Pero dos, dos adelantadas. De los mejores porteros, sobre todo en el timing de salir en los centros, de arriesgar. Pero no arriesgar, salir por salir. O sea, dar conocimiento, ¿no? Y tener la suficiente capacidad de dar buena lectura en los centros. Y aparte salir jugando rápido. Algo que muchos porteros tampoco hasta hoy saben hacer eso. Sí, se agarra. Se detienen la pelota. Se tiran. Hace tiempo. La verdad, estamos hablando con jugadores fuera de serie. Un seguimiento, como dijo Saga. Es un adelantado, era un adelantado. Nadie lo ubicaba en Europa, yo creo. Pero era un super adelantado. Lo quería el Napoli, el Napoli. Lo vio Diego y lo quiso el Napoli. Estoy equivocado, entonces. Sí, el Napoli lo quiso. Pero no se fue por el tema de los extranjeros. Y en esa época estaba difícil llevar a un extranjero allá. Sí, nada más jugaban dos y luego tres. Fue por eso. Entonces, lo del adelantado me decía, tú tienes que seguir. Tú tienes las cualidades para hacer esto, esto y esto. Todos tienen cualidades, todo. Pero a ti te vale. No te importa si te meten gol o te equivocas o no te equivocas. Y eso es cuando vas iniciando, es el tema. Entonces, me decía, vas a ser el próximo portero de la selección. Yo me reí a veces porque todo el mundo me decía lo mismo, ¿no? No, no, no. Aunque juegues de delantero, nada más estás perdiendo el tiempo. Él es el que me decía, estás perdiendo el tiempo en la delantera. Estás perdiendo mucho el tiempo. Sí, metes goles y todo lo que tú quieras, pero... Te veía pendejón en la delantera. La verdad, lo veía pendejo, lo veía pendejo. Y le dije, bueno, pues te voy a meter. No te quería meter gol, pues te voy a meter uno. ¿Y metiste el gol? Tuve la suerte, pero dos súper, súper golazos. Llega y me acerca. Pegaste mal. Por eso la metiste. Le digo, está adentro. Yo no sé cómo le pegá, pero está adentro. Una no. Una sí la puse de los tacos así. Y se la cambié hasta el otro poste. Un pinche dios. Y la otra sí le pegué mal, sí tenía razón. Y le digo... Pero eso... ¿Por qué la metiste? Y le digo, ¿por qué? Digo, viste, agarran acá en el ángulo. No me hiciste que le pegara fuerte. Sí, porque le pegaste mal dentro del ángulo. Y sí. Pero nadie sabía. Y nadie sabe. Claro, nada más tú y él. Tú y él, nada más. Era un secreto. No, era... Yo le decía, ¿vienes de otro planeta? ¿Qué onda? Pues más o menos. ¿Vienes de Sacatepec? Sí, no, no. Porque lo que hacía él en los entrenamientos, yo no lo he visto. Traté de imitarlo, de aprender. Aprendí algunas cosas. Y sobre todo la ubicación que él tenía, ¿no? Porque él decía afuera. Yo no le entendía afuera. Entonces a veces me decía, ¿para qué te tiras? ¿Para qué se las dejes a los delanteros? Déjala pasar. ¿Él marcaba el área como hacían antes o no? No la marcaba. No la marcaba. Ah, la tenía acá allá en la cabeza, ¿no? Era... Porque decía, ¿por qué la marcas? Ya empezaba a marcar. ¿La referencia decías tú? La referencia es la otra portería. La referencia es la media cancha, la referencia es el punto penal, la media luna. Cuando aprendas a caminar... O sea, ¿él no volteaba nunca a la portería? La ves rara, la ves hasta... A veces yo decía, volteó, yo le estaba pidiendo eso, ¿no? Y eso lo aprendí muchísimo, me ayudó mucho porque... Si era el casino y se tiraba. Y luego la... Cuando me decían, cuando salgas, en un tiro de esquina. Fuera del área chica. Siempre fue fuerte conmigo, fue muy duro. Y se lo agradezco, ¿no? Porque eso a mí me hizo crecer. Exigente. Era un tipo, la verdad, muy profesional, exigente. Y lo que estaba escuchando, lo que dice Jorge, la verdad, porteros con personalidad, con temple. Pues porteros que no se achicaban, la verdad, con relación al momento del partido, ¿no? Todos los equipos tienen que tener un portero para dar esa tranquilidad, ¿no? Sobre todo cuando el equipo se ve en momentos agobiados. Y Jorge, por supuesto, este... Pablo... No, yo tuve la fortuna de jugar con Celada. No, porteros... Adrián Chávez, también, mira, Celada. No, porteros... Dijo Celada y mira. De pie, con Celada, caray. Y a mí me tocó, a mí no me tocó, pero Adrián Chávez eran porteros que salían, salían. En su momento, en su momento daban tranquilidad, sobre todo porque tenían atajadas muy puntuales. Yo también voy a hablar del Chato Ferreira, de Adrián Marmolejo, del Venado Medina. Digo, del Venado Medina, del Venado Gutiérrez. El Venado Medina no era portero, el Venado Gutiérrez. Y de Rolando Hernán Cristante Mandarino, que no me gusta, no me gusta como técnico, pero lo amo como guardameta. Pero bueno, ya para cerrar el tema, tenemos que mandar a España con el doctor que está robando por allá. Doctor, póncase a trabajar, que me mandaron a través de emergencia, me tuvo que venir en mi avión privado. Pincha rata, doctor, pincha rata. ¡García! ¡García! No está aquí, García. No vino, no vino. Andan insultando al doctor hasta cuando no viene, pobre cabrón. ¿Saguito, algún mensaje rápido hasta España? Doctor, sigue disfrutando de esos grandes momentos, doctor. Bien merecidos, la verdad. Se ve que están. ¿No están de vacaciones? Ah, no están de vacaciones. Ah, perdón, perdón. No están de vacaciones. Perdón, perdón, perdón. Abrazo, doctor. Vamos desde el bolisito. Bueno. Y tú, Maciel, ya sabes que te folle un toro, cabrón. Que te follen dos toros, joder. Abrazo. Gracias. Gracias. Gracias.